bueno pues voy a hacer un vídeo corto para la estrada pero me está empezando a llover menos mal que miraba bien la previsión y visto que bueno pone a las dos pero ahora no sé qué hora es ahora y ya se ha adelantado un poco la lluvia en principio no nieva en principio no nieva porque no hace suficiente frío aquí paramos a 6 grados o algo así vale así que está empezando a llover antes de dar cuenta bueno aprovecho lo que haré es este vídeo y luego uno final de crónica y ya está porque corriendo con el móvil no se puede esto es el móvil no se puede grabar se mueve mucho vale bueno si nos van llegando allí la nube bueno esto lo que explicaba yo el otro día se aplicaba un corredor estos son los guantes no valdrá y aquellos picaba el directo también con el iván guantes no valdrá y son de nieve hueste valer el de caldón tienen tienen muchos años ya están rozados de subir por cuerda en las carreras y cosas de esas pues están ya están rozados un poco pero bueno van bastante bien esto para pues eso para de 6 grados para abajo más o menos con 8 10 grados puede ir con los normales puede ir hasta sin ellos no si no tienes viento y va a ser un treno corto pero por debajo de 6 grados 6 5 grados esto estoy yo ahora por ejemplo en alguna subida voy con calor entonces me lo dejo en la mano voy voy así corriendo con esto en la mano porque me va bien para refrigerar un poco más porque la subida hace calor entonces me refiero un poco mejor que si lo llevo puesto todo lo llevo en la mano ya está pero cada estos pesas me parece son 80 gramos que cada 80 de 80 a 160 gramos pues ya está lo tonto lo tonto ya es un peso que va llevando estrecho es sólo hay que llevarlo si realmente ves que la cosa va a estar jodida y como he visto que podía según como hasta nevar pero yo creo que no pero según como estaba pero en realidad mejor que nieve que no que llueva pues llover te mojas y bueno esto se aguanta en el agua lo que decía vale es como una especie de membrana goretes no va a dry este y bueno esto aguanta el agua vale o sea podrías e ir chorreando por fuera que por dentro iría seco en principio pero claro yo no sé usa con nieve y el problemilla pequeño que tienes es que tú cuando vas a hacer algo te lo sacas y luego te mete la mano mojada mojada de nevar todo de lloverte lo que sea vuelve a meter la mano mojada dentro del guante entonces sí que estás húmedo dentro porque al final no vas a estar todo el rato sin sacarte los guantes en ningún momento en algún momento te lo sacas entonces cuando te lo vuelvas a colocar pues ya van mojados pero bueno te mantiene el calor bastante bien y luego ya si hay mucho frío por las manoplas saqueas sobre sobre guantes que es como una manopla que va por fuera de este entonces con eso ya sin miedo pero bueno eso ya es demasiado pues venga voy a y tenemos la torrecita del vigía ahí arriba del pico el pico ese es el realmente el pico porque esto es el acantilado vamos a ver si saco unos 26 27 he llegado aquí a 57 y pico de tiempo que está bien 57 y pico es lo normal yendo tranquilo así que hoy tranquilito y además se nota un poco que he estado una semana y media dos semanas no sé decirte la otra semana si combiné también algún entreno aquí que como hacía días de mucho frío tampoco tiene mucho tiempo no me quería arriesgar a meterme por aquí me entendéis cuando hace mucho frío aquí es un sufrimiento no si te vas aquí un poco alto ya que hace viento el aire es más frío y no me he querido arriesgar mucho está ocurriendo más en la zona de allí de mi pueblo y viniendo hasta subida media media subida por gracios más o menos media subida un poquito más de la subida sin llegar aquí entonces aunque aquí arriba hace frío pero luego baja enseguida ya estás en los pueblos que estás a 200 metros de altura ahí no hace frío vale y ya estaría aquí ahora pues habrá unos 700 700 metros de altura algo así pero ya claro en 700 ya se va anotando el aire a partir de 600 metros de altura del aire empieza a ser frío empieza empieza lógicamente si te va a 1.500 o 2.000 pues flipando pero que a partir de 600 ya se nota que el aire es más frío bueno pues venga voy a guardar los arreos vamos a seguir no tengo mucha prisa hoy así que hoy tranquilo no así se ve la lluvia yo creo que sí que algo es muy poca es muy poca cosa bueno pues mira llevamos 10 kilómetros a 7 16 ahora cambiado estoy en pausa vez tiempo una hora 12 esto creo que es el neto si una el neto el neto 9 97 de 10 kilómetros a 7 16 que es muy tranquilo y del nivel 600 es que en pausa no me fío de tocarlo se puede buscar creo pero no me fío de tocarlo vaya que haga un cortar el track o algo un cerrar el track bueno pues ya lo he hecho eso lo dejo en pausa para ahora grabar un poco hostia pues está reciendo un poco digo si me tengo que poner la chaqueta de embrá me la pongo aquí que hay algunos árboles y me la puedo más o menos poner aunque esté un poco lloviendo la llevo aquí detrás la la bonati raze aquí va y hoy llevamos pues eso para dos capas normales el cortamiento normal este ligero súper ligero blanco y la chaqueta un poco gorda vale y luego tengo él el bus aquí no se ve bueno aquí está el bus hay en el bolsillo que lo he sacado al principio pero luego en cuanto ha empezado a subir ya se hace una calor que ya no puedes ir ahora se me están helando las manos normal normal que se me en las manos pero bueno es un momento veis hay un poquito de agua nieve pero muy poco lo bueno de este tiempo es que no te va a caer un chaparrón ves que en todo caso ella está volando un poco está hablando un poquito el agua ya es un poquito medio agua nieve y eso no te moja tanto y eso es una ventaja aunque no lo parezca vale pues ya está vamos a subir para arriba esto es el clascar está la cara más fea pero pongo la cara más bonita un poquito más bonita que es aquí se ve un poquito más bonito bueno tampoco es para tirar cohetes vale pues venga guardo el móvil me pongo los guantes y le pongo por faena voy hacia san martí de centellas y haré tres llevo diez pues haré entre tres y cinco más para hacer entre veintiséis o treinta ya veremos según la cana según si aprieta mucho la lluvia según si me tengo que poner el corta en la membrana en fin y si me pongo la membrana seguramente me tengo que quitar esto por si no ya mucho tres capas corriendo una cosa es andando y otra cosa es corriendo corriendo sería mucho caro ya no refrigerar y no no ventilaría bien salen otra aspiraría bien entonces me tendré que quitarla este el cortavientos y ponerme sólo la membrana por encima de la camiseta está gorda y ya está y se hace mucho frío me pongo el buf aquí vale y con eso ya sin miedo lo único las piernecillas que pueden pasar un poquillo de un poquillo de frío pero bueno a mí me gusta es salido que primero te quedas un poco como distancia que frío en las piernas pero conforme va pasando el ratillo ya te acostumbra a llevar género al aire y lo llevas bien que se mueve el móvil estoy aquí bailando al ritmo de día y máxima no sé si lo conocéis bueno pues 15,2 a 6 49 bueno esto va cambiando una hora 43 neta descontando pausas ya se ha hecho la otra pantalla me ha dicho que si quiero recuperarme bueno pues bueno al final se ha dejado ahora está empezando a chispear otra vez medio chispear nevar pero la verdad es que ha parado ha parado bastante en el tramo un tramo que es como más pistero ha parado un poco de viento pero bueno poco de fresco pero bueno bien no me tenía ni que poner la chaqueta o sea voy con esta y yo creo que con esta tiro todo el entreno ya no voy a tener que cambiarme así que bien por eso digo ah pues vamos a apurar un poquito más 15 kilómetros 30 ya está vale y ya está por aquí seguiríamos para hacer una ruta pues si ya quieres irte a maratón más o menos pues tira por aquí abajo y saca maratón lo que quieras ya vale así que bien nos vamos para arriba de momento y luego para abajo a llevo 650 positivos no son muchos 650 positivos no los ponen aquí aquí no los ponen pero pero bueno eso 650 me quedará no sé ciento y pico de subida entre varias son donadas varios trozos que hay 800 yo me parece que esta ruta saca unos 800 hasta aquí más o menos sin pasar creo no me acuerdo exactamente depende si vas más abajo o menos porque esto ahora ya va bajando ya no para de bajar vale ya es como el infinito y luego hay que subirlo bueno venga luego os digo cómo ha quedado todo y bien muy tranquilito muy tranquilo la verdad muy bien de sensaciones porque voy tranquilo porque hubiera espacio me lo estoy me lo estoy currando de ir despacio de ir tranquilo de los mejores entrenos que estoy disfrutando porque en medio está bien que veis viendo la nievecilla de vez en cuando caer algo y voy tranquilo que no había agobiado vale así que perfecto venga seguimos bueno pues ya hemos hecho un poco la travesía del desierto que es esta pista que es un poco plana luego nos llega a san miquel de sesperces vale que es donde nos hemos dado la vuelta vale por un poquito metiendo un poco en la montaña y bueno ya está esto se lo voy a grabar para mi mujer que le gusta mucho las casas abandonadas mira nena hay lo que es muy pequeñita pero bueno ya un día que vengamos pues la investigamos vale poca cosa no parece muy mucha cosa vale y hasta esta zona del viento hoy no hace viento increíble porque quizá por el tema de la nieve que cuando ya sabes cuando nieva no hace viento o no hace viento cuando nieva como queráis verlo pero así se hace mucho viento normalmente no nieva de no sé que haya un tormentón de esos bestiales y bueno ya está está chispeando bien bien ahora nos queda hacer una bajada un poco técnica por aquí por este lado llegamos al clasgar clasgar hacemos la ruta un poco como un poco de la muerte de un poco aburrida no que hay que desde el clasgar hasta pues gracios vale que bueno hay una zona que es la zona norte que le digo yo que hay siempre hace frío siempre hace frío bueno y hace frío en todo pero que es una zona que incluso en verano está fresco verano cuando tienen la solanera esas de treinta y pico o cuarenta grados de bases a ese tramito justo que está escondido está como al norte no hace sol y estás ahí fresco te sienta y te refrigera un poco vale bueno pues venga seguimos el montsen está absolutamente no se ve desde aquí estaría como por ahí más o menos pero no se ve o sea tampoco lo vea aunque estemos a cara de él no lo vemos está todo lleno de no de nieve de nube no sé si le estarán dejando nieve no probablemente le estarán dejando nieve porque si nieva nieva aquí que estamos a 750 tramos 750 altura si aquí nieva en el moción que son 1500 1600 nieva seguro pues venga día chulo vamos a seguir para abajo yo creo que ya está el coche en el coche ya hablamos un poquito más venga esto para una foto para la estrada no ya haré una foto ahora por si no está al lado del vídeo me es más complicado veis la lluvita veis la lluvia fina de lluvia fina de lado así finita finita guay está ni te enteras en y te enteras con el cortaviento van y te enteras entre cortavientos y la chaqueta que es gorda nada sin problemas feliz o sea sin problemas calorcito y todo hay un poco de sol hay un poquillo de sol ahí así que fantástico vale pues ya está estoy bajando a bueno bajando la media es más rápida pero la media de la sesión a 623 en la media de la sesión actualmente vale voy a ver si si lo podéis ver 26,6 kilómetros a 623 veis no sé los positivos que llevo pero no lo toco ahora no lo toco ahora ya lo vemos luego 2 horas 49 vaya ya cuando pasa un poco de la pausa me dice como que me quiero recuperar espera esto aquí para que me recupere bueno pues pues nada tranquilito tranquilito nos vamos a quedar una media de 6 16 o algo así yendo tranquilo siempre si apretar la podíamos recuperar un poco más pero para qué vale para qué así que tranquilo no tenemos carrera así que vamos tranquilitos en salida agua y las nubes siguen atacando por ahí pero bueno ya sin miedo son las deben ser cerca de las 3 de la tarde sin miedo ya llegamos para abajo ya cada vez vamos más abajo nos quedan 4 kilómetros nos quedan 26 no quedábamos 26 no de marca 4 kilómetros vale o sea que es fantástico venga seguimos qué rollo poner el móvil a grabar bueno pues ya estamos ya estamos digo voy a grabar la llegada para que veáis digamos a tiempo real lo que es el pues los datos que va dando gps vale vamos a ver estamos a 318 ascenso 811 descenso 802 vale espera no te hagas pausa no te hagas pausa nene 2 3 vamos a cambiar todas las pantallas vale aquí ya la tenemos aquí tenemos mi carro bueno a 6 16 vale y lo paro porque me va a subir porque estoy en marcha 30,9 ah pues mira casi 31 30,9 he subido 3 horas 13 vale y desnivela vale ya lo habéis visto vale pues lo paro lo paramos aquí vale parado espera un momento que lo voy a que lo voy a cerrar que si no cuenta como tiempo muerto guardar ya está ya lo guardado 3,8 aeróbico es os acordáis que el otro día hicimos a a 5 el aeróbico ves porque hemos sido muy flojos muy flojitos vale entonces pues ha salido muy poquito flojito bueno yo no entiendo el training en efecto sé que si le metes caña sale a 5 si no pues ya ha visto 3,8 vale pues venga voy a abrir el coche si no voy a hacer otra pausa en el móvil llevo las llaves aquí aquí las llevo sin tarjeta porque mi móvil tiene mi móvil mi coche tiene tarjeta si me lleva tarjeta con la humedad un golpe la nieve la lluvia me la liquido vale entonces tengo que quitar la tarjeta y abrir manual vale abro manual y ya lo tenemos vale bueno pues venga ahora os hago voy a abrir todas las puertas y ahora os hago otro otro una pequeña crónica vaya M que no tengo ni soporte para el móvil hoy me iba a traer la cámara porque digo voy a llevarme la cámara y digo y grabo pero que ocurre que la tengo montada para los directos para los directos con el Iván el trail and play vale ahí en twist y que pasa que está enganchada la pared sin batería tenía que bajar corriendo y no me daba tiempo tenía que llevar a mi hija bueno tema de estudios y tal y bueno no me daba tiempo a bajar abajo al sótano donde tengo todo el montaje al búnker meterle la batería cargarla buscarle la tarjeta bueno la tengo a mano meter la tarjeta y se supone que cabe en la tarjeta pero la batería seguramente la tendría que cargar y no sé hombre a lo mejor hubiera aguantado no lo sé si hubiera aguantado pero bueno que digo va da igual y luego he pensado ah pues mira está con nievecilla digo va pues grabo un poco pero claro no quedan los vídeos pues igual no quedan igual es lo que tenemos vale así que ya está bueno pues aquí tenemos todo el montaje la ropa que he dejado antes ven los guantes más finos por si fuera el caso pero bueno voy a llevar los gordos y aquí el material de subsistencia para cuando veis esto por ejemplo si atraso el desayuno no si adelanto el desayuno sería y atraso la salida pues me cojo un bollo de estos y da energía y aquí tengo pues un poco por si me como una fabada o algo de isotónica no esto es azúcar no es isotónica la isotónica la tengo de otro lado la tengo por ahí mezclada y ya está y bueno ahí tenemos un poco todos los arreos vale y ya está esto lo tengo que cambiar que me equivoqué para la casa para el búnker para emitir en directo precisamente y me equivoqué y los míos que yo tengo ahí y el resto son níquel y esto es blanco esto es color blanco y el otro es níquel lo tengo que cambiar el héroe Merlin así que son las faenas diarias corrientes y molientes que hay que hacer vale así que no sé si me voy a cambiar sí me voy a cambiar me voy a cambiar ya voy a casa cambiado porque de romano así con con las mallicas y tal bueno como no voy a sudar lo malo es cuando va sudado cuando va sudado es lo jodido porque entonces sí que ensucias el coche entonces no y la verdad es que he sudado poco quizá lo que no entiendo es cómo estoy con toda la llovizna que estaba finita finita y no estoy mojado quizá sí que se nota algo de humedad pero con la lluvia esa finita finita que estaba vallando y aquí tengo el sistema de emergencia que voy a cambiarla no ahora no me deja cambiar no no me deja cambiar la cámara pues ves llevo el saco por si tengo que dormir en el coche en algún lado llevo la tienda que os dije una vez llevo pues la ropa camiseta gorda para porque hace frío el pantalón de montaña uy digo que me baja ves dos esterillas de estas plegables para hacer de de suelo de colchoneta llevo luego aquí una especie de no es un edrón es como un como una como un sobre colchón amortigua una cosa así de guata así blanco y lo llevo todo prensado ahí comprimido y ya está ves van más de emergencia no solo las de correr sino otras también de correr pero por si acaso yo que sé se me olvidan un día o algo y ya está los batidos esto para hacerme los batidos para hacerme los batidos pero que no me hago ya batidos desde vamos millones de años que no me hago batidos de recuperadores os acordáis que siempre me lo hacía cuando plegaba del monse pero ahora no la verdad es que no me hago pero me hago una fabada si tengo que quedarme al medio día a comer que ya son las tres y pico mira las tres y cuarenta y nueve no se va a ver tres y cuarenta y nueve pero bueno es la manera de adelgazar sales desayunas entrenas y no comes y adelgazas pero rápido sabes bueno rápido ya me entiendo te adelgazas si lo hicieras cada día pero como yo no he entrenado todos los días pues tampoco bajo al final voy nivelado y ya está ¿sabes? esto hago así que nada porque tengo una herida en un dedo ¿sabes verdad? es una herida en un dedo y ya está no me enroye más pero bueno así hoy como no tenía mucha prisa digo pues vamos a explicarlo así desde aquí la base de operación está súper bien súper súper bien tienes aquí un sitio fantástico si tienes que ir al baño un segundito antes de salir pues sales ahí fantástico la verdad es que muy contento con el sitio bueno pues aquí lo dejamos salido treinta y uno casi y ochocientos diez positivos y sí ochocientos diez he cogido una pequeña recta que ahí llegando para allá hay una pequeña bueno recta una subida y la he cogido nada para hacer trece positivo me he dado la vuelta porque digo vaya que falta algún positivo y hemos hecho ochocientos diez le he hecho trece extras o sea me hubieran sacado setecientos noventa y siete positivo hubiera sido esta ruta vale está correcto ah y el ritmo ¿a cuánto me ha salido al final? a ver a cuánto me ha salido el ritmo a ver que me acuerdo cómo se hace cómo se hace estado de entreno sin estado no tengo estado venga el último deporte hoy ahora a ver si me dice y veis los datos a ver si lo veis detalles vamos a darle a los detalles detalles bueno treinta coma no treinta coma noventa y dos tres horas trece netas ritmo seis dieciséis a seis dieciséis ¿ves? ¿ves? porque como he cogido esa pequeña subida porque iba un poco había alguna pequeño repecho cuando vas viniendo digo mira iba a hacerlo como siempre un poquito apretandito porque hay una subida pero digo afloja afloja porque si no es como que te va a salir demasiado rápido has dicho seis dieciséis te va a salir muy rápido y al final bueno pues lo he hecho tranquilo y al hacer la extra esa bueno pues más o menos si no hubieran salido seis quince seis catorce venga hasta la próxima lo dejamos aquí un saludo un saludo